Hola, bienvenidos a un nuevo video del taller de básquetbol formativo de la comuna de Plasilla, impartido por el profesor César Chávez. En el video de esta semana trabajaremos la coordinación y la velocidad al momento de botear. Le envío un gran saludo al gobierno regional, al consejo regional y a la corporación de deportes de Rancagua, quienes han hecho posible esta segunda versión de los talleres online. Recuerden que es muy importante que ustedes cuenten con una botella de agua para la hidratación, que estén siempre bajo la supervisión de un adulto en caso de que necesiten acudir a él, además de realizar actividades físicas con ropas deportivas y zapatillas adecuadas. Y por último, realizar la clase en un espacio libre de objetos que puedan causar un accidente. Los materiales que utilizaremos en este video son un balón de básquetbol. Además, utilizaremos nuestros cuatro conos de colores, rojo, azul, verde y amarillo. Iniciaremos la clase con nuestro calentamiento, enfocado en ejercicios sencillos para activar nuestros músculos y articulaciones. Vamos a iniciar realizando taloneo en el puesto. También pueden avanzar y retroceder si tienen el espacio suficiente. Recuerden llevar los talones lo más alto posible atrás hacia sus glúteos. El siguiente ejercicio va a ser skipping bajo, pataditas bajas. Recuerden, brasear de forma alternada. Podemos avanzar y retroceder en nuestro espacio de trabajo. Recuerden que el calentamiento estamos activando músculos y articulaciones para los ejercicios que vamos a realizar después. Siguiente ejercicio, nosotros vamos a realizar skipping alto, rodillas altas. Este ejercicio lo realizaremos de intensidad moderada, ya que estamos en el calentamiento. Hacia adelante y hacia atrás, sin detenerse. Muy bien, viste el frente y braseamos de forma alternada. Sigan así, muy bien. Siguiente ejercicio, realizaremos circonducción de hombros hacia adelante, círculos amplios hacia adelante. Recuerden no hacerlo a toda velocidad, hacerlo lento y calmado para activar articulación del hombro, la escápula y los pectorales. Brazos adelante, separo y cruzo. Recuerden controlar el movimiento, no lanzar los brazos, detenerlos al llevarlos hacia atrás. Y alternamos atrás y adelante mientras los cruzamos. Sigan así. Muy bien. Siguiente ejercicio, cruzamos nuestros dedos y hacemos círculos con nuestras manos para activar la articulación de la muñeca. Muy bien. Estiramos adelante, arriba y bajamos. Súper. Siguiente ejercicio, vamos a hacer estrellitas, brazos extendidos al frente y cerramos y abrimos puños. Bien, de forma lenta y pausada. Y ahora a máxima velocidad. Vamos a mantener esta posición, este ejercicio, lo más rápido posible. Cerrar y abrir puños. Sigan, sigan. Brazos totalmente extendidos al frente. Recuerden que es muy importante activar nuestros dedos ya que los utilizamos constantemente en el bote. Muy bien. Vamos a hacer círculos con el balón alrededor de nuestra cabeza hacia una sola dirección. Muy bien. Activar articulación y músculos de la espalda y el pectoral. Recuerden que no es rápido, de forma calmada. Hay que hacer bien los ejercicios para activar nuestros músculos y articulaciones. ¡Excelente! ¡Excelente! Siguiente ejercicio, vamos a trotar en el puesto y vamos a simular un pase de pecho. Como que lanzamos el balón hacia alguien que está frente a nosotros. Trote suave y calmado. Eso, súper bien. Trote en el puesto. También pueden hacer trote avanzando y retrocediendo. Eso. Recuerden que en su sector de entrenamiento debe estar despejado. Que no haya nada en el suelo cercano a ustedes que pueda causar algún accidente. Siguiente ejercicio, vamos a hacer torsión de tronco de lado a lado. De forma lenta, pausada, para activar los músculos de la zona abdominal. Mantengan el ejercicio, los pies van paralelos con las puntas de los pies hacia adelante. Muy bien. Ahora, con el balón tocamos el suelo, levantamos, arriba, al pecho, al suelo, al pecho, arriba. Muy bien. El movimiento es lento. Muy bien. Nos mantenemos así unos segunditos. Súper bien. ¡Excelente! Es hora del desarrollo de los ejercicios. Recuerden que cada ejercicio demostrado se realizará durante un minuto continuo. Preparados, preparadas, vamos. Para los ejercicios, tomaremos un palo de escoba con la mano izquierda. Con la mano derecha vamos a botear de forma continua hasta la altura de la cadera. Y el ejercicio consiste en soltar y atrapar el palo de escoba antes de que este se caiga. Ahora, el bote debe ser continuo, no se detengan. Recuerden mantener la vista adelante hacia el palo de escoba. Ya saben dónde está el balón. Continúen con su bote. ¡Vamos! Iniciamos en 3, 2, 1. ¡Vamos! 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 En el siguiente ejercicio cambiaremos el balón y el palo de escoba de mano, vamos a botear con mano izquierda, recuerden bote continuo con la yema de los dedos y con la mano derecha vamos a soltar y atrapar el palo de escoba, recuerden concentrarse, muy bien ahora vamos por nuestro minuto continuo de entrenamiento derecha, izquierda, adelante, izquierda, derecha, derecha recuerden siempre volver al centro, izquierda, adelante, rápido adelante y vuelven al centro atrás derecha, derecha, izquierda, 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 adelante, izquierda, derecha nuevamente boteamos con mano derecha, palo de escoba en mano izquierda y ahora vamos a tocar nuestra rodilla con la mano izquierda y nos atrapamos el palo de escoba recuerden realizar el movimiento lo más rápido posible para evitar que el palo de escoba se nos caiga y con la mano derecha de forma continua vamos a mantener el bote recuerden utilizar la yema de los dedos preparados, preparadas, iniciamos en 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 Repetiremos el ejercicio cambiando de mano, bote con mano izquierda, con la mano derecha vamos a tocar nuestra rodilla y a la mano izquierda y atrapar el palo de escoba debemos estar concentrados observemos el palo de escoba para poder atraparlo y mantengamos el bote constante una vez lo dominen pueden agregarle más velocidad al bote preparados, preparadas iniciamos en 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 sean chicken web 2, 1 2, 1 2, 1 ¡Gracias! Muy bien, ahora vamos a botear con mano derecha Con la mano izquierda tomamos el palo de escoba Y vamos a tocar el hombro contrario Vamos, mano izquierda Hombro derecho Después de eso rápidamente vamos a atrapar el palo de escoba Para que éste no caiga al suelo ¡Vamos! Iniciamos en... Tres, dos, uno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, repetimos este ejercicio cambiando los objetos de mano Tomamos el palo de escoba con la mano derecha Tocamos el hombro y lo volvemos a atrapar Y el bote constante y continuo es con la mano izquierda Una vez dominen el ejercicio Le pueden dar más velocidad al bote Mantengan la concentración ¡Vamos por ese minuto! Preparados, preparadas Iniciamos en... Tres, dos, uno Y, dos, uno Y, dos, uno Y, dos, uno ¡Suscríbete! Ahora vamos a botear con la mano derecha y vamos a dar 1, 2, 3, 4 botes y cambiamos de mano 2, 4 y cambiamos de mano Recuerden evitar que el palo de escoba caiga al suelo 1, 2, 3, 4, cambio 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 ¡Vamos! Iniciamos en 3, 2, 1 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es hora de nuestra vuelta a la calma Recuerda que en cada ejercicio de estiramiento muscular debes concentrarte en la respiración profunda ¡Vamos! Es hora del estiramiento Brazo derecho al frente Cruzamos y con el brazo izquierdo tiramos unos segunditos Recuerden espalda derecha, vista al frente y mantenemos la posición Cambiamos, izquierdo adelante, cruzado y con el derecho estiramos el triceno Muy bien Siguiente ejercicio Derecho adelante, palma de la mano hacia adelante, dedo hacia abajo y tiramos desde la mitad de la mano Para estirar el antebrazo, cambiamos de mano, mano izquierda, brazos totalmente extendidos adelante Sigan así, muy bien Siguiente ejercicio Vamos a separar un poquito las piernas sin flexionar las rodillas, vamos a tocar lo más abajo que podamos Relajamos el cuello, miramos hacia abajo y nos concentramos en la respiración Lentamente subimos, separamos un poquito más y cargamos hacia la rodilla de la pierna izquierda Espalda derecha, muy bien Recuerden siempre mantener la respiración, volvemos al centro y cargamos hacia la rodilla de la pierna derecha Recuerden que los ejercicios de flexibilidad que estamos trabajando, aparte de trabajar esta capacidad También estamos aprovechando para la recuperación de los ejercicios Pierna derecha atrás, nos apoyamos en una pared Y mantenemos la posición Recuerden, estamos estirando cuádriceps Para poder hacerlo de la mejor forma, realizamos cambio de pierna Debemos tener las rodillas lo más juntas posible Muy bien, si no pueden mantener el equilibrio deben apoyarse en una pared Excelente Excelente Siguiente ejercicio de estiramiento Vamos a apoyar el talón de la pierna derecha Vamos con la mano derecha Tomar la punta del pie y tirar un poquito hacia atrás Muy bien, realizamos el cambio Talón de pierna izquierda Tomamos la punta del pie izquierdo Y tiramos un poquito hacia atrás Excelente Ahora vamos a buscar una pared Vamos a apoyar las manos Vamos a llevar el pie derecho adelante Y vamos a empujar contra la pared La espalda debe estar lo más derecha posible La planta del pie derecho y izquierdo deben estar totalmente apoyados en el suelo Muy bien Hacemos cambio Pie izquierdo adelante Derecho atrás Y empujamos contra la pared Si observan La planta de los pies está apoyada en el suelo Y hacemos fuerza contra la pared O en este caso el pilar que estoy utilizando Realizamos una inhalación profunda Exhalamos Inhalamos profundo Exhalamos lento Última vez Inhalamos Y exhalamos Como se dieron cuenta en el video Trabajamos lo que es la concentración La velocidad de la ejecución de los movimientos Y así podemos ir mejorando poco a poco nuestro bote Recuerden entrenar todas las semanas Recuerden que cuando necesiten pausas de hidratación o descanso deben pausar el video Muy bien Los materiales que utilizaremos en nuestra próxima cápsula son Nuestro balón de basquetbol Además utilizaremos nuestros cuatro conos El de color rojo, azul, verde y amarillo Recuerden que en los videos anteriores ya aprendimos a fabricarlos Recuerda que para minimizar el riesgo de contagio del coronavirus debemos utilizar mascarillas certificadas cuando estemos en el exterior Mantener el distanciamiento social Además de lavarnos las manos con jabón y vacunarnos Es muy importante seguir estas recomendaciones para minimizar el riesgo de contagio Recuerden suscribirse a Deporte Formativo Colchagua en donde todas las semanas subiremos nuevas cápsulas Los días martes y viernes basquetbol formativo para que puedan practicar y conocer este hermoso deporte Recuerden practicar y dominar cada ejercicio Recuerden mantenerse activos, alimentarse bien y disfrutar del deporte Nos vemos en la próxima